Una de cal y otra de arena, así dice el dicho. Eso sucede en los barrios ingleses y hegritos, ya que en el primero se continúa con los trabajos de protección de las viviendas a través de la carrera de materiales de construcción, para después con maquinaria proceder a su colocación. Sí, nosotros lo estamos consiguiendo, ¿verdad? A través de gente donante que los está dando, que nosotros ponemos ahí en Facebook, que quien deshace una casa o algo, material grueso, que los pueda apoyar, vienen a tirarlo aquí, ¿verdad? Siempre con el permiso de las autoridades, ¿verdad? ¿De cuánto es el espigón que van a hacer aquí? Es de 50 metros hacia el mar, ¿verdad? Que se va a hacer el espigón para que esta playa cubra todo este espacio de aquí, ¿verdad? ¿El engavionado cómo va? Esto es de gran ayuda, sin duda, para ustedes. Sí, el engavionado es a este lado derecho, ya se hicieron, creo que se hicieron 200 gaviones, ¿verdad? Ya está terminado y ha protegido bastante viviendas, que es al lado derecho, ¿verdad? Ese ya se terminó, gracias a... Estos solo fueron fondos de la alcaldía, completamente. En cambio, en el barrio Liguerito, es todo lo contrario, ya que va a tener ya casi más de un año que se paró la construcción de un espigón por denuncias contra la alcaldía y se ha dejado abandonado. Nosotros ya a tiempo estamos con este problema, este espigón, que aquí solo vinieron únicamente a hacer el inicio y luego ustedes pueden ver las cámaras de que esto es un botallero de basura, ¿no? Entonces nosotros, y esto ya a tiempo lo tenemos más del año, entonces yo creo que ya nosotros estamos cansados de estar esperando, pero claro, nosotros somos personas de clase media, no somos personas pudientes, entonces eso nos afecta a nosotros, porque somos un barrio marginado, ¿no? Entonces yo creo que, pero pertenece a la ceiba, ¿no? Es necesario pues que lo continúen, pero no que lo han dejado abandonado y entonces no, esto a nosotros nos perjudica bastante. La municipalidad, junto con alguna inversión privada, está tratando de mejorar las playas de la ceiba y de paso proteger la vivienda de los vecinos de estos barrios costeros. Sí, como tú miras ahorita, ¿verdad? Con esto de los espigones, ¿verdad? Es un gran beneficio tanto para la misma ciudad como para las casas que están aquí cerca, ¿va? Porque miras aquí a mano izquierda cómo está saliendo la playa, ¿verdad? Y este es un estudio que ya a día se viene haciendo a través de gerencia, igualmente medio ambiente, ¿verdad? Y otras instituciones que han venido a hacer un estudio, desde la Miramar hasta desde los hoteles ahí, la Quinta Real y todo eso, ¿verdad? Porque ellos ya empezaron a hacer los espigones y se mira el resultado de una gran playa, ¿verdad? Que tiene unas gran bonitas playas ahí, ¿verdad? Que los seis vayas tiempos no tenía, ¿verdad? En cámara, Juan Fernando Herrera, aquí me informa Rubén Boni.